El hombre está una amiga, un problema te ha ganado ¡Ese hombre está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Con las manos arriba, eh! En un baile de tambora, que yo me entero Llegó mi tía Ramona, con blusa y pata a prestar Se mueve como culega, la cara no deja ir a paliar Y es que el hija que era dueña del vestido, tiene su hermoso a quitar No te muevas tan duro, que me lo vas a romper No levantes los brazos, que no vas a desbotear No te tires al suelo, que me lo vas a desbotear Y si me le pasa algo, no te lo vas a ganar ¡Vamos! ¡La mano arriba! ¡No huyas! ¡No huyas! ¡Voy! ¡Ya! ¡La mano arriba! ¡Ya! ¡No, no huyas! ¡Ya! ¡Oh, aquí a la esquina! ¡Ah! No te dejes humillar por ropa que no es muy fina Mándame al mar y saca el vestido de cocina Y al rato se fue pa' el baile, te dijo te ves divina Ramona empezó a bailar, con tibilo y con tracano Más que tal que jodí aquí está